Bueno amigos de YouTube, yo soy el nuevo creador de YersuGuar, hoy les diré como se juega YersuGuar, primero matas a un YersuGuar y matas a otros y a otros YersuGuar. Hola amigos de YouTube, yo soy el nuevo creador de YersuGuar, yo sé jugar mucho YersuGuar y sé como matar muchos en YersuGuar.